Bueno, estamos trabajando en equipo, Inspección de Enseñanza, Consejo Escolar, el municipio. En este caso, el municipio ha traído mobiliario para las aulas que se quemaron y dos aulas más, es decir, cuatro aulas. Pero lo bueno de esto es que los chicos, nosotros tenemos una casa terapéutica, que es casa de día, y los chicos hacen talleres de carpintería. Y bueno, hoy terminaron una aula completa, la han traído. Y porque fue iniciativa de ellos. La verdad, una alegría muy grande lo que estamos haciendo hoy acá en las cinco, que se quemó hace dos semanas. Ya está casi lista para que vuelvan los chicos la semana que viene. Y lo que nos faltaba era el mobiliario, porque también se había perdido en el incendio. Y bueno, es lo que demuestra que trabajo en equipo nos hace crecer y nos hace grandes. Los chicos de casa de día trabajaron, repararon el mobiliario y hoy lo vinieron acá a entregar. Entonces, esto es lo que a uno lo llena de felicidad y es un trabajo coordinado entre todos. Y poder volver a tener la escuela linda y para que vuelvan los chicos la semana que viene. Esta es la segunda entrega que venimos realizando. Hace una semana atrás aproximadamente, bueno, se decidió. La segunda entrega entre todos, especialmente los chicos, como estábamos al tanto de lo que había pasado con esta escuela número 5, que, bueno, tan dañada viene hace mucho tiempo, decidimos que la segunda entrega va a ser acá, ¿no? Para completar dos aulas de mobiliario que los chicos de casa de día están reciclando. Muy bueno, ¿no? Para nosotros porque fue un laburo de todos los chicos, de muchos días. Y nada, está la segunda entrega que hacemos y muy contentos. Vamos a entregar dos juegos de banco y dos juegos de silla. El trabajo fue de todo. Todos pusieron un poco, así que muy contentos por los compañeros y nuevamente por el colegio. Lo que hacemos es limpiar, arreglar sillas todas que ya no usan otro colegio. Las arreglamos en casa de día y las mandamos para otro colegio que lo necesite. Fue de todos el trabajo, que todos ayudaron, todos. Metimos un granito de arena, como dice nuestro coordinador. Que arreglaron, los bancos y sillas que arreglaron hoy están en la escuela. Estuvimos hablando con la señora directora y ella está, igual que todos nosotros, muy orgullosa de los chicos, del trabajo que han hecho. Así que, contentos de que podemos poner toda la energía positiva, direccionarla hacia algo como es la escuela, una escuela, es importante.